Hola amigos, ¿cómo están? Les cuento que vamos a cantar una canción del grupo Imprové en donde aparece una torta llena, llena de velitas. ¿Será una torta de cumpleaños? Mmm, vamos a ver. Hay una torta que voy a comer, tiene diez velitas, ¿y qué voy a hacer? Voy a soplar como si fuera un globo, y ahora quedan ocho. Hay una torta que voy a comer, tiene ocho velitas, ¿y qué voy a hacer? Voy a soplar y las voy a mover, y ahora quedan seis. Hay una torta que voy a comer, tiene seis velitas, ¿y qué voy a hacer? Voy a soplar con un pico de pato, y ahora quedan cuatro. Hay una torta que voy a comer, tiene cuatro velitas, ¿y qué voy a hacer? Voy a soplar con un pico de vos, y ahora quedan dos. Hay una torta que voy a comer, tiene dos velitas, ¿y qué voy a hacer? Voy a soplar mirando a la luna, y no quedó ninguna. ¡Suscríbete al canal!